Interesarse por la obra de María Zambrano en nuestro tiempo ya no es solo una necesidad, sino que es un antídoto muy eficaz contra los males de nuestra sociedad, porque la filosofía de María Zambrano es terapéutica, incide en la herida, va en lo más profundo en busca de una razón purificada. Es una filosofía de la crisis, pero también de la esperanza, entendidas como dos caras de una misma moneda. Cuarenta años viviendo en el exilio fueron muy buena escuela. También es necesario tornar a la filosofía de María Zambrano para ponerla en su lugar, un lugar que hasta ahora no ha tenido nunca. Acaban de publicarse las obras completas de Zambrano, con textos hasta ahora desconocidos. Por eso es necesario todavía llevar a cabo esa arqueología del pensamiento zambraniano, estudiar a Zambrano hoy en día no es redescubrirla, es descubrirla. Muy interesante en la obra de Zambrano es que es una obra del exilio, escrita en el exilio, sobre el exilio y para el exilio, incitando a considerar el desarraigo como una condición inmanente al ser humano. Es más aún, como un requisito que hay que vivir en toda la rotundidad del ser para que tenga lugar ese momento de caída de los velos, de conocimiento, que en la terminología tan mística de Zambrano recibe el nombre de momento auroral. La filosofía de Zambrano es una filosofía de la aurora, aurora entendida como el inicio justo en el acabamiento del día. Por eso es tan importante ese juego de contrastes en la obra de Zambrano, la noche oscura, el desierto, la ruina, las catacumbas, pero no como vestigios, sino como piedras fundacionales de una nueva civilización. Esto se ve de una forma muy clara y muy bella en la tumba de Antígona. Al final de la obra, la tumba se abre para dar paso a esa ciudad de los hermanos, como réplica de la ciudad de Dios de San Agustín. Esa es una lección que nos da Zambrano en estos tiempos de división y de fragmentación. Es una teoría de la resistencia, sabiendo que el caos siempre antecede a cualquier fundación. Imprescindible también en la lectura de la obra de Zambrano esa dialéctica continua con lo otro, con lo otro y con el otro, que puede ser tanto el que vive a mi lado como esa entidad trascendental que me sobrepasa. Hay un continuo contemplarse en la fuente cristalina de San Juan de la Cruz, que es otro de los referentes de María Zambrano. El otro es aquel que me complementa, pero que es distinto a mí. Los elementos discursivos para acercarse a la extrañeza del otro son, como no, la piedad, el sentimiento entrañal, las entrañas son muy importantes en la filosofía de Zambrano y la razón poética. Estas son claves que son esenciales en nuestro tiempo también. Si tuviera que quedarme con una única lección sería justamente esto, esta necesidad de reformular las leyes de la hospitalidad en nuestra sociedad, entendiendo que el otro, el que viene, el visitante, el huésped, no es una amenaza, no viene a pedir, viene a darnos un mensaje, ser algo de un mensaje, un mensaje irreemplazable, nos trae una prenda. Tal vez ese sea el gran reto de nuestra sociedad, aprender a aceptar algo tan sencillo como esa prenda sin cuestionamiento.